Él tiene 32 años. Él se fue a Mendoza a trabajar con un grupito de amigos. Bueno, salieron, supuestamente salieron a la feria, a todo eso. Y como a la una de la madrugada, por ahí lo llaman a mi papá y lo dicen, le dicen, no sabemos nada de él, se ha desaparecido. Supuestamente le habían llevado los policías, todos. Entonces, fuimos averiguando todas las comisarías de Mendoza, hemos averiguado. Y nos dicen que en ningún momento ha sido demorado. Y antes de ayer viajó mi papá a Mendoza y se acercó por todas las comisarías y en la comisaría le dijeron que no, que él no fue detenido ahí. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron conocimiento de Darío? ¿O cuándo fue que salieron con los amigos? El domingo 18 del 2 del 2024. El domingo al mediodía, como a la una, por ahí se comunicó con él, al llamar, como a la una del mediodía. Sí. Bueno, mi papá habló todo con él. Ya de ahí no habló más y después al último llamó el chango, diciendo como a la una de la mañana, por ahí de la madrugada, llamó el chango, el amigo de él, diciendo que los policías la habían llevado, que esto, que aquello. Y mi papá le ha dicho, ustedes no han ido a ver, no, no sabemos nada nosotros. Y bueno, y andábamos acá, casa por casa, como somos familia de bajos recursos. Y andábamos, casa por casa, andábamos pidiendo dinero, así que no podían colaborar con el poquito que tenían, para juntar para el pasaje. Y se recolectó el dinero eso, para dos pasajes, para que vaya mi papá y mi hermanito, fueron antes de ayer a Mendoza. No, nadie le dice nada, lo único que le han dicho es que ellos tienen que venir y que de acá llamen a la fiscal, a la fiscalía. Estamos hablando de un joven de 32 años que no sabe leer, no sabe escribir, que desapareció directamente. Sí, ya hace más de una semana ya.